Bueno, pues, don Luisín, adelante. Sí, miren, nada, el gusto, el placer de comenzarle a informar a todos nuestros televidentes y referirle a un acto que se celebró anoche con la presentación formal de la nueva estructura, nuevo contenido de la emisora Super 7, en un evento que se celebró anoche por todo lo alto y que estuvo encabezado por todo nuestro equipo y que hablaron nuestros compañeros que voy a referir ahora. Se trata de que la emisora Super 7, que está en la frecuencia FM 107.7, viene con una nueva programación espectacular que fue presentada anoche, era el propósito de ese acto celebrado con una extraordinaria concurrencia también. En esa actividad que por demás se anunció algo que les avanzo ahora nada más con un simple detalle, ya luego ustedes van a ver ese cambio y los videos que vamos a pronunciar, estará el enlace desde las 5 de la mañana en la radio, en la Super 7, en la 107.7, el programa hoy mismo y la Super 7. El programa hoy mismo tendrá esa presentación y con todo un esquema que, repito, lo vamos a ver en lo más adelante. Anoche nuestro compañero Oscar Medina hizo la presentación en ese acto de lo que va a concurrir, el motivo y un especial de hoy mismo por este canal y la emisora desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Vamos a incursionar con un equipo ampliado que ustedes van a ir conociendo, se agrega más personal, vamos a seguir aquí en la planta matriz hoy mismo, pero un programa que como muy bien explicó Oscar, no será que a este programa se le va a agregar la radio ni que de la radio se va a hacer televisión, es una integración total. Y nuestro compañero y presidente de este consorcio de radio, que se suma a los otros medios que están interactuando dentro del grupo ACB Media, el compañero Daniel Cántara también dio una presentación mostrando lo que acontece y dando las gracias por la integración y por el servicio que brindará esta emisora y lo que a partir desde el lunes 7 de junio ustedes tendrán la oportunidad de conocer. Créanme que me siento sumamente contento de estar participando de este proyecto, de este equipo y lo que presentó anoche mis compañeros fue como para ver más que una innovación, estamos apostando a seguir adelante con el tiempo y con lo que está ahí. Así que los parabienes y ojalá yo poder haber reproducido, que no tengo eso, las palabras tanto de Dani como de Oscar. Y el director de la emisora que se llama César Rosario. Por lo demás un poco del ambiente de anoche, estuvo ahí del sector del Congreso mucha participación del sector político, empresarios, por supuesto Domingo Bermuda y parte del staff de aquí de Color Visión y fue un acto sencillamente agradable y bien desarrollado, así que todos los parabienes. Y a partir del próximo lunes vamos a tener real y efectivamente una incursión de primera en la radio con la Super 7. Bueno, pues qué decir, don Luisín Mejía y Oviedo, potencia faltó ayer, hay que multarlo. Se pone el saco y después no aparece. Se puso el saco y después no aparece. Desde temprano vino con el saco y lo extrañamos. Bueno, mire, es importante lo que Luisín está diciendo por una razón básica, fundamental. A partir del próximo lunes ustedes van a ver algunos cambios que se van a producir aquí. Hoy mismo no será el programa que ustedes han visto desde el punto de vista del formato. Será un programa distinto desde ese ángulo y estamos integrando a partir de lo que va a ocurrir el próximo lunes una cantidad importante de profesionales que van a sumarse con el equipo que ya ustedes conocen de tradición y estamos incorporando plataformas distintas, no solo la radio, sino redes sociales, medios digitales, para que este programa que ocupa los primeros lugares de preferencia hoy día tenga otras vías de reproducción, otras vías mediante las cuales ustedes le puedan dar seguimiento. A partir del lunes se incorpora una estación de radio de alcance nacional que es la 107.7, una sola frecuencia para todo el país y con ello estamos resolviendo un tema de que los televidentes querían darle seguimiento a un comentario, a una entrevista que se estaba originando aquí y tenían que irse al trabajo, tenían que irse a hacer diligencia a la calle temprano, pues tendrán la opción de seguir a hoy mismo la Super 7 en su carro, en el radio del carro, a través del teléfono también, de modo que estamos dándole respuesta a un requerimiento, a una necesidad que ya nos lo habían expresado una cantidad importante de ciudadanos que nos siguen ordinariamente durante muchos años. El programa se va a transmitir por radio y televisión desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, un programa de 6 horas con 14 profesionales de la comunicación va a estar transmitiéndose desde las 5 a las 8 por Colorvisión, a las 8 Colorvisión tiene otros compromisos y a partir de las 8 se va a transmitir por EN Televisión, canales 31 y 33 hasta las 11 de la mañana. De modo que es una apuesta a darle a la gente lo que quiere, a ampliarnos en un horario mayor para cumplir con un esquema que de alguna manera va a ser variado a partir de que será un poco más dinámico, un poco más informativo de lo que ha sido hasta ahora. Somos, como saben ustedes, un programa de entrevista y mucha opinión. A partir de ahora habrá un giro que notarán un poco buscando la parte más informativa para que la gente tenga una herramienta ideal, adecuada, para saber cada día, cada mañana cuáles son los acontecimientos del mundo o del país que le afectan. Así que de eso se trata. Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Don Oscar, usted tuvo una muy buena participación ayer. Bueno, me dejaron un grupo indecente hablando arriba de uno. Pero te la di su boche. Estuve en el mundo de la falla. Pero mira, Oscar, eso es una... Eso... Bueno... Eso hiciste, está bien. ¿Tú sabes por qué? Ese es Oscar. No, 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 no es que Oscar, ¿no? Me gustó, me gustó. No, no, no es que Oscar, no. Es que ese... Ese ambiente que está en un acto y los de allá atrás se ponen a hablar. Es un irrespeto. Eso está bien. Porque estoy indecente hablando de la arriba de uno. Sí, o lo calla. Miren, sí. Miren, hay un axioma, se dice mucho. Lo único constante en la vida es el cambio. Y es así. Y bueno es cambiar cuando tú lo decides hacer en el confort del liderazgo. No porque te obliga que caíste, que perdiste espacio, sino porque lo entendiste y cambiaste, evolucionaste, te adaptaste a la nueva realidad en un espacio en el cual estás proyectando cómo van las cosas cambiando. Y lo que lo haces es para mantenerte en la cima y no para intentar recuperarte luego de que caíste porque el tiempo te pasó por encima. Y yo creo que hoy mismo hace eso. En este momento estamos en una posición de liderazgo en la franja horaria de 5 a 8 de la mañana, pero con holgura. El programa está en un excelente momento, un gran momento. Y en ese gran momento se nos presenta la oportunidad de integrar diferentes medios de comunicación, de convertirnos en una plataforma de comunicación, donde está televisión, donde está la radio, donde estarán diversas redes sociales manejadas de diferente forma, donde la propia tecnología se integrará de forma determinante a la manera en que nosotros comunicamos. Es algo que, como ustedes bien saben, lo que nos provocó la pandemia, ese confinamiento también, nos enseñó muchas cosas. Y entre las cosas que nos enseñó es que podemos hacer tantos sitios y que hay tantas herramientas para poder trabajar, para poder informar, para poder interactuar, que tal vez no estamos utilizando con todo su potencial con anterioridad y que al día de hoy ya hemos descubierto y así lo estamos haciendo, que podemos hacer tantas cosas. Entonces todos estos elementos serán parte de estos componentes que integraremos para ofrecer eso, eso que Dani muy bien apuntaba, evolucionar hacia una oferta televisiva, radial, de medios de comunicación, de medios de comunicación en sentido general, más informativa, más dinámica, sin perder nuestras fortalezas, que como mucha gente sabe y lo busca, es la opinión, los enfoques de temas de interés nacional e internacional, pero también dándole un poco del dinamismo que imprimen los tiempos, tal vez yéndonos a un ejercicio más horizontal, que no sea solamente desde aquí hacia donde ustedes, sino que ustedes también puedan llegar a nosotros de diferentes formas y poder interactuar, no necesariamente con el interactivismo este, sino de forma más inteligente, de forma más útil, para enriquecer los contenidos que nosotros le vamos a ofrecer a ustedes en lo adelante. Como decía ayer, y yo creo que el sentir general de lo que estamos proponiendo no es ir a hacer un programa de televisión transmitido por radio, ni hacer un programa por radio que se transmita por televisión, sino hacer un esfuerzo de comunicación donde todas las plataformas que tenemos a nuestra disposición sirvan de canal para llegar a ustedes de la mejor forma y ustedes llegar también hacia nosotros y enriquecer los contenidos que le estamos pasando y que estaremos compartiendo con ustedes a partir del lunes. Como señalaba Dani, se integran nuevos compañeros, yo espero agradecer el lunes a que vayamos presentándonos, que vayamos conociéndonos. Habrán diferentes esfuerzos de integración, no nos van a ver así, no será lo mismo a partir del lunes, no seremos lo mismo a cuatro caras que ustedes ven aquí, la misma seis, la misma siete, ni aquí ni en otros lugares desde la Super 7, donde también tendremos un estudio de televisión para interactuar. Las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien, van a cambiar para beneficio de nosotros, beneficio de ustedes también, para que continuemos en contacto más tiempo y con más calidad. Así que la ventaja es que, reitero, evolucionamos, cambiamos, que es lo constante en la vida, el cambio, la evolución, adecuarse a los tiempos y lo hacemos en la cima, lo hacemos desde el confort del liderazgo y eso para nosotros es también muy satisfactorio. A los viernes le llegó gobierno ya. ¿Qué va a pasar con esa mañana? Yo voy a estar a los viernes ya. Luis dice que los planes son... ¿Le llegó gobierno? ¿Creecer con los planes generales? No, espérate, antes de hablar a los viernes, debo dar un crédito. A los viernes le llegó gobierno. Mi compañero Oscar, que anoche fue el que nos representó en la parte de hoy mismo y lo hizo de corazón muy bien. Y esta explicación... Yo quiero dar un crédito porque nosotros, el equipo este que ustedes están viendo, participó en esa estructura, lo que acaba de explicar Oscar. Oscar fue el vocero ayer y hoy. Pero yo quiero dar un crédito de algo que no conocía y que conocí anoche. Y es la programación de Super 7. Y yo creo que siempre es nobleza reconocer las cosas y no quedarse callado. Miren, anoche yo aprendí que la programación que va a tener 107 es interesante. Ustedes saben que muchas emisoras importantes se ubican en una fila, o sea, la fila de opinión. Y todos sus programas son opinión y son buenos, y tienen audiencia. Qué importante. Otros se van por una fila musical, o sea, hacen una programación de un destino. Ah, anoche aprendí que la 107.7 tiene su estructura para tener opinión y de la buena, donde estamos nosotros y otros programas, en la mañana y en la tarde. Pero tiene deporte. Es la sede oficial de lo que es la pasión del dominicano, el Major League Baseball, y luego la temporada de la, ¿cómo se llama? El béisbol profesional dominicano. Pero no dejó atrás lo que nos gusta, ¿verdad? Tiene una programación el fin de semana, como debe de ser. De lunes a viernes vamos a opinar, vamos a trabajar. Y el fin de semana tiene un segmento del domingo de 12 a 3 de merengue puro con Bebeto. Tiene otros programas musicales. O sea, ¿qué quiero señalar? Que quiero felicitar a quienes estructuraron esta programación de película. Y no quería dejar pasar por alto. Tiene opinión, tiene arte, tiene deporte. El deporte del programa de la mujer. Ah, hay un programa de que el béisbol... No, Mujer en Pelota. Mujer en Pelota, no entendí eso. Interesante, llamó la atención. ¿Y qué? ¿Mujer en Pelota? La mujer en Pelota. ¿Cómo es? Porque es un programa de lunes a viernes de 2 a 3 que se llama Mujeres en Pelota. ¿En Pelota? De béisbol. Porque es mujer hablando de béisbol. Ah. El eslogan de la emisora es la pasión del dominicano. Política, pelota y música. Ya me convocaron para una entrevista, pero eso está así. Eso es rápido. Sí. Pero mire, quería señalar eso de la cosa. Y para cualquier pregunta, los viernes siguen igualito. Eso no cambia nada. Yo voy a tratar de invitar a Oscar Medina, que es el mentor de ese programa. No es verdad. No mienta. No mienta. Y Dani se va a incorporar. Yo llegué verdecito a sus manos en el canal 10 de Ola Matinal. Y ya usted bailaba con Freddy. Y yo me quedaba parado igualito con las manos en los bolsillos. O sea que eso no es una de ahora. Pero mira, de verdad, muchas felicidades Dani a ti y a todo ese equipo de la Super 7 que hicieron un trabajo extraordinario. Esa programación que ustedes presentaron ayer, la verdad que invita a que uno se... Que se siga la emisora. Se quede ahí en ese diálogo 107.7. Tiene de todo. Hay de todo y variado. Y de verdad que es una oferta interesantísima. Con equipos de primerísimo nivel. No solamente en la franja de la mañana, que ya ustedes saben lo que van a encontrar. Ya se lo describimos entre 5 y 11. Que es este equipo ampliado, fortalecido. Pero también cuando concluyamos las 11 sigan ahí. Porque la verdad que la oferta que tiene la 107.7 es de primera. De grandes ligas y no solamente por pelota, sino por todos los equipos que están ahí. Felicidades a ti. Y hay sorpresa, hay sorpresa el fin de semana. Bueno, yo voy a hacer algo ahí. Es verdad que me dijeron que usted viene con un programa de música ahí y me dijeron. De música y cocina. ¿Y a qué hora? Música y cocina. Vamos a ver, tranquilo. Pero yo, pero yo, música a la que yo escucho. Esa que le aburen a sus fanáticos. Ay, ay, ay. Porque es de Silvio hasta Bobby de los 80. Sí. Hace falta eso. ¿Y a qué hora? ¿Una hora? Deja. Tranquilo. ¿Usted está negociando por mí? Ya el negocio alante. Yo sé. Bueno, pues mire, tenemos que irnos a la pausa. Los clásicos de la música. En concreto, en concreto y de manera muy breve, la Super 7, que es la 107.7, una estación de radio que opera para todo el país en una sola frecuencia. Tiene una programación distinta, nueva, a partir del próximo lunes. Y es básicamente eso que han contado mis compañeros. Son nueve horas de lunes a viernes de programa de opinión y noticia. Programas, bueno, tenemos o tiene la estación los derechos de transmisión de la Major League del Béisbol Profesional. Y ha tenido, hasta ahora tiene, los derechos de transmisión de los partidos del Escogido y del Licey. De manera que hay muchas horas para la pelota, muchas horas para la opinión, para la noticia, para información. Y otra parte, la franja última del día, que será para música. Es una buena apuesta, es una interesante programación que procura elevar el nivel de audiencia que ha tenido desde siempre la Super 7. Así es que están invitados todos a que vean lo que va a ocurrir ahí. Seremos un referente en materia de opinión. Creo que al país le hace falta una opinión distinta en radio, que no será otra que esta que ustedes oyen acá. Los planteamientos que hacemos acá lo van a escuchar por esta vía, lo van a escuchar por radio, por redes sociales y por medios digitales. Me escribía un amigo de Santiago que ve el programa, que me decía, yo tengo que irme a la oficina. Y me daba mucho apuro que tenía que dejar la entrevista de las siete y media por mitad. A partir de ahora la puede escuchar camino a la oficina. Quiero decir que para mucha gente que como él, tenían esa preocupación, eso está resuelto. Vamos a publicidad. Ya tenemos aquí, como habíamos anunciado bien temprano, a Osmar Benítez, presidente de la Junta Agrupersarial Dominicana, con quien vamos a conversar del pollo y de otros temas. Venimos en breve. Gracias.